a nivel legal del presidente Pedro Pablo Cuchis, que vamos a escuchar a Alberto Obré. Señor presidente, señores congresistas, en primer lugar un respetuoso saludo a todos ustedes que fueron elegidos por el pueblo en las elecciones del 2016 para representarlo en el poder legislativo. Y así como fue elegido en el 2016 el señor Pedro Pablo Kuczynski para representarlo como presidente de la República. Hay un filósofo francés muy importante, relativamente moderno, muerto no hace mucho, que tiene una frase que es esencial para el desarrollo político de los países. Él se llama Raymond Aron o se llamaba Raymond Aron y decía la estabilidad política depende de la disciplina de las ambiciones. Y eso es un tema fundamental si empezamos a cavilar sobre la profundidad de esa frase. Resulta que cuando se produce indisciplina en las ambiciones, la estabilidad política depende de la disciplina de las ambiciones. Y eso es un tema fundamental si empezamos a cavilar sobre la profundidad de esa frase. Resulta que cuando se produce indisciplina en las ambiciones, entonces las posibilidades de querer montarse sobre un cargo que no se tiene o que el pueblo no se les concedió, desestabiliza no solamente a las instituciones, sino al país. Desestabiliza a la sociedad. Y eso es lo que puede estar pasando en este momento, pero en el que yo confío que ustedes, señores parlamentarios, de las distintas bancadas que no son la mayoría en este Parlamento y también de los parlamentarios que en este momento conforman la mayoría, sepan poner las cosas en su nivel. Y después de todas estas reflexiones a las que el Perú nos ha obligado en estos días, podamos decirle a la Nación, tarea cumplida, superamos el impase, el Presidente sigue siendo Presidente, los parlamentarios seguimos siendo parlamentarios y la indisciplina no triunfó, las ambiciones no vencieron nuestras profundas convicciones democráticas. ¿Por qué es evidente, señor Presidente, que no fue disciplinado que quien perdió las elecciones en 1992 pretendiera que se podía gobernar desde el Poder Legislativo? Creo que fue un error. Y errores en el calor político cometemos todos. No son causal de fusilamiento ni tampoco son materia para descalificar permanentemente a las personas. Error en el 2016, me dice el Presidente, me he equivocado de fecha. No se puede, como se dijo en ese momento, realizar desde el Poder Legislativo el plan de gobierno que el país no encargó fuese desarrollado en el año 2016. Al Parlamento le toca su actividad, al Poder Ejecutivo le toca su actividad. Por eso hoy, en que existe esta sensación y existe esta idea y existen determinados actos que corroboran esta idea de que efectivamente a través del Poder Legislativo se quiere o se puede llegar a controlar al Ministerio Público, a destrozar al Tribunal Constitucional y hasta abacar al Presidente, eso sí es un acto de indisciplina y eventualmente de una ambición que no se condice con las mejores tradiciones republicanas y, por cierto, con lo que es sano para el país de mañana. Como fue indisciplinado e inconstitucional que en 1992 el Poder Ejecutivo destrozara al Poder Legislativo, arrasara al Poder Judicial, se metiera en todas las regiones y hiciese del Ministerio Público un títere coparse el Jurado Nacional de Elecciones y dejase a los peruanos sin derechos. Eso fue profundamente indisciplinado y por eso no hubo en el Perú una estabilidad política porque las ambiciones se desbordaron y ese hecho lo estamos lamentablemente pagando hasta ahora. Esta fractura que tenemos en el Perú es consecuencia de esa indisciplina y yo los invoco a ustedes que no incurran nuevamente en esa indisciplina. El Perú tiene que estar en otro momento. Es indisciplinado que a quien se le ha entregado una parcela de poder pretenda quedarse con todo el poder. Eso desconoce un principio fundamental que se instaló hace 250 años cuando reaparece la democracia en el mundo. Ese es el principio que se llama la separación de poderes. Y Montesquieu, el varón de Montesquieu, que escribía precisamente respecto a esto en su famoso libro del Espíritu y de las Leyes, nos señala esta frase, todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes. El de dictar las leyes, que es el que les corresponde a todos ustedes, el de ejecutar las leyes, que es el que le corresponde al señor Pedro Pablo Kuczynski y a sus ministros, y el de juzgar los delitos o pleitos entre particulares, que es lo que le corresponde al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Entonces, cada uno tiene su poder. Y como dice, o como dijo Montesquieu, todo estaría perdido si es que nosotros nos confundimos y damos lugar a nuestras ambiciones. Se puede decir que seguiremos en un sistema democrático. Yo quiero recordarles que entre 1992 y el 2000 también se dijo que estábamos en un sistema democrático. También se hablaba de un sistema democrático. Sin embargo, nosotros recordamos que ahí en la práctica, precisamente porque cuando uno tiene todo el poder, pretende abusar del ejercicio del poder porque eso es humano. Y como decía Terencio y embelleciera Vallejo en esa famosa frase, nada de lo que es humano nos puede ser extraño, quien tiene todo el poder trata sin ninguna duda de seguir ejerciéndolo y de seguir agrandando. Y es por eso que sea bueno, es bueno que ustedes legislen. Es bueno que el señor gobierne y es bueno que los jueces y el Tribunal Constitucional juzguen. Así haremos una patria grande como son grandes todas esas naciones que han recogido este principio de la separación de poderes. ¿Quién no se acuerda de que a pesar de que se decía en ese momento que había separación de poderes, había un ministerio público que estaba manejado por la voluntad del Ejecutivo a través de un personaje que se llamaba Blancanelida Colán de tristísima recordación. ¿Quién no se acuerda que en el Poder Judicial las sentencias no se dictaban en el Palacio de Justicia sino que había que irse al CIN a conversar con Vladimiro Montesinos y él llamaba a Lipio Montes de Oca o a los jueces de la época y les decía esto es lo que tú tienes que firmar porque esto es lo que le conviene al país. ¿Recuerdan ustedes? Todos lo recordamos. Cuando el Tribunal Constitucional se erige en guardián de la Constitución de la Constitución que dictaron después de los hechos de 1992 la Constitución de 1993 y entonces cuando pretendieron aplicar indebidamente el artículo de la reelección entonces el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que ya era parte prácticamente del Poder Ejecutivo arrasa el Tribunal Constitucional y saca a Delia Reboreo al doctor Manuel Aguirre Roca que ha sido siempre un referente para los del Derecho Constitucional de Aguirre Morrey ¿Y quiénes se quedan? Quienes nadie conoce ¿Quiénes se quedaron para perpetrar en ese momento una felonía? ¿Se quedaron un doctor Guillermo Díaz Valverde un señor Francisco Acosta un señor García Marcelo ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie pero todos nos acordamos de los doctores Aguirre Roca Delia Reboreo y Guillermo Rey Terra Yo quiero señores que a todos ustedes se les reconozca porque efectivamente estuvieron juntos en la defensa del sistema democrático y quiero hacerles quiero decirles señor que efectivamente no importa si se dice que no hay golpe de estado cuando en la práctica todo conduce a que efectivamente estemos frente a un golpe de estado porque qué cosa es el golpe de estado porque qué cosa es el golpe de estado en la teoría del derecho constitucional es la alteración del sistema de poderes entonces se golpea un poder en beneficio de otro y yo no quisiera que así como en 1992 hubo un golpe en el cual el ejecutivo le asestó al resto de la sociedad hoy día en el año 2017 el legislativo le dé un golpe al resto de la sociedad porque ni un golpe ni el otro son buenos ni en del ejecutivo al legislativo ni del legislativo al ejecutivo y quiero hacerle una invocación a la mayoría parlamentaria con el mayor de los respetos y con el mayor de los afectos yo soy amigo personal de varios de ustedes y con los demás podemos haber discutido pero es momento tal vez de cerrar heridas yo quiero decir que es inexacto hablar de una mayoría como si esta mayoría que está aquí en el parlamento fuera la mayoría del país ustedes representan en el parlamento el 55.3% de este cuerpo legislativo y por eso tienen tanta fuerza sin embargo eso es producto de la distorsión del sistema del voto preferencial producto de la distorsión del sistema del voto preferencial porque en la práctica en la realidad ustedes representan el 39% del país esa fue la votación que sacaron en la primera vuelta donde ustedes fueron elegidos y naturalmente los parlamentarios por Lima que son cuatro no sé en este momento quienes son salieron elegidos los cuatro pero no porque obtuvieron el 100% es posible que fuerza popular obtuviera 36% 35% no lo sé pero lo que sucedió es que como hubo tal división de candidatos el segundo obtuvo si ustedes obtuvieron 36% el segundo obtuvo 8% entonces los cuatro candidatos se incorporaron al parlamento con 36% el 36% se convirtió en 100% y por eso les hago este cálculo porque quiero decirles que hay que actuar con prudencia porque esa es la verdadera realidad política del país esa es la verdadera realidad política de la nación y quiero entrar entonces después de este exordio a lo que son los principios fundamentales que orientan al tribunal al derecho constitucional y al ordenamiento político del país el primero de ellos el de la separación del poder qué cosa dice el artículo 45 de la constitución de 1993 el artículo 45 dice lo siguiente en una sola frase y una sola frase voy a repetir el poder del estado emana del pueblo el poder del estado emana del pueblo y del pueblo emanó que el presidente de la república sea Pedro Pablo Kuczynski Godard eso emanó de la voz del pueblo y emanó de la voz del pueblo que ustedes señores fueran representantes de la nación eso fue lo que salió del corazón del pueblo y eso es lo que tenemos que tener en cuenta porque no podemos tener más poder que el pueblo nos que aquel que el pueblo nos confirió y ese es un tema que resulta fundamental tener en cuenta en esta discusión porque es la base del principio democrático hay que respetar siempre la voluntad popular no se trata como dijo el señor presidente hace unos momentos solo del derecho de él que por supuesto que como cualquiera de nosotros tiene el derecho ustedes tienen el derecho de ser diputados o congresistas él tiene el derecho de ser presidente yo tengo el derecho de ser abogado en consecuencia cada uno tiene su derecho pero además el pueblo tiene su derecho ¿cuál es el derecho del pueblo? que el señor sea presidente que ustedes sean diputados y que los jueces sean jueces ese es el derecho en consecuencia tenemos que respetar esta voluntad del pueblo y en consecuencia cualquier interpretación que se pretenda hacer como consecuencia de cualquier hecho o de cualquier alegato tiene que hacerse siempre a favor de lo que dijo el pueblo en esas elecciones que dijo que el señor Kuczynski debería de gobernar hasta el año 2021 y que ustedes deberían de ser parlamentarios hasta el año 2021 la vacancia en un proceso es la última ratio es decir tanto así ¿qué cosa quiere decir la última ratio? quiere decir que es cuando ya no cabe ninguna interpretación distinta a aquella que nos están proponiendo para que este camino se siga si ya no cabe ninguna entonces digamosle al pueblo que no tiene razón pero si cabe una interpretación distinta tenemos que conformarnos con esa interpretación porque esa interpretación es la que representa la voluntad del pueblo yo creo que ese es un tema central en este debate tanto así que el artículo 117 de la constitución establece lo siguiente el presidente de la república sólo puede y yo insisto en la palabra sólo sólo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria por impedir las elecciones presidenciales parlamentarias regionales o municipales por disolver el congreso salvo los casos previstos en el artículo 134 o por impedir su reunión o funcionamiento o los del jurado nacional de elecciones y otros órganos del sistema electoral insisto sólo puede ¿qué significa sólo puede? que no se pueden hacer ni atajos ni circunvalar lo que dice este artículo porque ya los romanos nos decían hace 2500 años en la sabiduría jurídica que ellos construyeron para el mundo que no se puede conseguir por la vía indirecta lo que está prohibido que se consiga por la vía directa y efectivamente la constitución prohíbe cualquier tipo de cuestionamiento sobre la figura del presidente de la república y hoy día se pretende discutir la figura del presidente de la república por un acto que se se sucedió supuestamente hace 11 años supuestamente hace 11 años porque si no lo que estaríamos discutiendo solamente es si el señor Pedro Pablo Kuczynski Goddard tuvo un descuido y alguien lo interpretó como mentira y en consecuencia a una mentira nosotros le vamos a aplicar como pena el fusilamiento ¿qué les parece si eso sucediera? ¿sería justo? ¿sería proporcional? ¿sería razonable? ¿sería bueno para el país? ¿estaríamos escuchando la voz del pueblo que emanó en las elecciones del año 2016 donde todos ustedes fueron elegidos? ¿qué está haciendo el congreso hoy? en este proceso está haciendo lo que la ley no permite lo que el artículo 117 de la constitución no permite estamos discutiendo aquí y estamos pidiéndole yo he escuchado las intervenciones de ustedes todos de la mayoría y de la oposición o de la mayoría y de la oposición he escuchado sus intervenciones en el congreso ¿y qué cosa hacen? pedirle pruebas documentos papeles eso no se hace así eso se hace así eso se hace de esta manera esto se hace de la otra ¿qué significa eso? prueba prueba en consecuencia cualquier cosa que se tenga que probar tiene que tramitarse de acuerdo al proceso de infracción constitucional o al proceso de antejuicio penal no se puede tramitar por la vía de la vacancia moral porque para todos nosotros a quienes nuestros padres nos dieron como única herencia el poder mirar de frente a los ojos de cualquiera eso fue lo que me dijo mi padre yo te dejo como herencia que nunca le tengas que bajar la mirada a nadie y yo estoy seguro que eso también le dijeron sus padres a ustedes pues muy bien para quienes hemos recibido ese legado mucho peor que cualquier cosa es que lo declaren incapaz moral permanente eso es peor que la pena de muerte para la gente de honor y la gente de honor sabe de lo que me estoy refiriendo y en consecuencia suponiendo que hubiera dicho una mentira que no la ha dicho como ya lo dijo él y como lo voy a recalcar ahora lo vamos a declarar incapaz moral permanente por ese hecho yo los llamo a una reflexión sobre este tema frente a dos interpretaciones y aquí hay más de dos interpretaciones no se puede evacuar aquí hay un principio fundamental que es el favor populis en cualquier caso hay que estar en favor de la interpretación que quiso el pueblo que fue que el señor fuera presidente hasta el 2021 y ustedes congresistas hasta el 2021 yo quiero decirles porque he escuchado en el debate como ciudadano peruano que este es un juicio político no señor no es verdad no es un juicio político hay tres tipos de procesos o tres categorías tres naturalezas de procesos que se siguen ante el parlamento de la república la función típica del parlamento es legislar no es juzgar como la función típica del poder judicial es resolver conflictos y no legislar pero cuando ustedes deciden sobre algo que tiene que ver con la vida de las personas con los valores de las personas entonces están ustedes ejerciendo una función jurisdiccional y en consecuencia están decidiendo sobre los demás más aún si de lo que se trata es de quitarle el honor a una persona y en ese sentido estos tres tipos de procesos que hay son el juicio por la comisión de delitos que se hubieran cometido por parte de un parlamentario que puede haber sido acusado de haber alterado sus hojas de vida en el momento en que se presentó al Congreso de la República o que hizo cualquier cosa o en fin todos los presupuestos penales que ustedes quieran y entonces ahí ustedes tienen que juzgar de acuerdo a derecho de acuerdo a derecho ese no es un juicio político ese es un juicio que exige prueba que exige peritos que exige que los expertos nos digan qué cosa y de qué cosa estamos hablando no es un juicio político aquí se ha tratado de analogar el hecho de que es un juicio político en el sentido de decir como mi bancada me dice yo voto de esta manera no señor el juicio moral no es un juicio político el juicio moral es posiblemente el juicio en donde la persona se tiene que enfrentar más solo que nadie con su corazón y con la ayuda de Dios y decidir más allá de cualquier consigna más allá de cualquier consigna y a cada uno de ustedes le tocará decidir si efectivamente esto es causal para abacar al presidente de la república y dejar al país en su sobra el juicio político puede ser cuando el presidente o cuando alguno de los funcionarios aforados actuó de una manera que el congreso de la república entiende impropia por decir muy bien entonces le hace un juicio político político es decir conveniencia política ahí si puede caber que los partidos voten en bloque pero cuando estamos en un juicio moral entonces ahí no cabe ni analogarlo con el juicio penal porque ese necesita pruebas ni analogarlo con el juicio político y menos todavía analogarlo con el juicio moral en el juicio moral nosotros tenemos que tener una conexión entre Dios para los que creemos entre nuestro corazón que decidimos y el acto o la persona a la que nosotros vamos a reivindicar o a descalificar ahí no entra nadie ahí entramos solo nosotros yo quiero decirles además que tampoco es un juicio político y escuché ayer a un parlamentario hablar en la televisión tampoco un juicio político nos da licencia para fusilar es decir supongamos que estuviéramos en la Alemania de 1937 porque formábamos parte del partido nacional socialista entonces nos llegaba un whatsapp de la época y nosotros decíamos de todas maneras hay que condenarlo y lo condenábamos eso nosotros todos lo hubiéramos rechazado ¿no es verdad? porque va contra nuestra propia dignidad porque nosotros y ustedes especialmente que tienen la representación del pueblo no son marionetas ustedes son gente que ejerce su libre albedrío y por lo mismo no se puede ir al juicio moral cuando no se tenga la certeza de que se ha producido un acto de esa naturaleza y ese acto sea de tal gravedad que permita el fusilamiento de una persona ese es un tema central respecto a este tema quiero decirles que la doctrina dice con toda claridad que este concepto del juicio moral en realidad fue en su momento un juicio mental o sea históricamente fue lo que se llama un juicio por pérdida de las facultades mentales no fue un juicio moral después deviene en un juicio moral y deviene en un juicio moral con todos los problemas que después vamos a ver y que los constituyentes de 1993 entendieron y previeron como lo vamos a leer y que en consecuencia decían que había que evitar cualquier tipo de abusos bajo esta cobertura el profesor García Chávarri quien ha sido mal citado yo no creo que de mala fe porque conozco perfectamente a Justiniano Apasa a Marco Arana yo no creo que de mala fe hayan citado mal al profesor García Chávarri pero el profesor García Chávarri ha dicho que aquello que dicen que dijo no es lo que él ha escrito en sus trabajos y en consecuencia esta acusación que es sobre lo único que podemos conversar ahora porque no podemos conversar sobre otra cosa que sobre esta acusación no tiene eventualmente el sustento doctrinario que se pretendió dar pero quiero con ustedes decirles lo siguiente aquí se ha violado el debido proceso si se ha violado el debido proceso se ha violado el debido proceso por varios medios pero primero de todos no solo por eso sino porque se está desviando al señor presidente ya este caso del procedimiento predeterminado por la ley para resolver los conflictos que ustedes están ventilando respecto a él el artículo 139 inciso 3 de la constitución dice lo siguiente son principios y derechos de la función jurisdiccional y no se olviden que ustedes están ejerciendo una función jurisdiccional no dice son principios y funciones del poder judicial dice son principios y funciones de la función jurisdiccional dice lo siguiente que ninguna persona pueda ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos pues muy bien el procedimiento establecido para saber si el señor Pedro Pablo Kuczynski hizo una empresa y con esa negoció a nombre del Estado o favoreció a alguien digamos por su posición en el Estado no es este no es el procedimiento de vacancia moral es el procedimiento donde se le va a permitir que actúe pruebas que llame testigos que le pregunte a los señores expertos si en las finanzas internacionales eso que ellos hicieron era lícito o no era lícito si las costumbres porque el moral viene de mores en latín la palabra mores que quiere decir la costumbre el uso continuado el uso seguido entonces y si eso se da efectivamente en el derecho internacional no digamos entonces que aquí se está violando un principio moral pero eso tiene que ser discutido en ese otro proceso tiene que ser debatido en ese otro proceso donde el señor Kuczynski tiene que ser llamado en primer lugar para acusarlo de algo eventualmente que no podría hacerlo porque el artículo 117 lo impide pero vamos a hacer como decía mi maestro de uno de los grandes tribunos que ha estado en esta en esta sala y en la del costado el doctor Héctor Cornejo Chávez vamos a hacer un ratito trapecismo intelectual vamos a suponer que si se puede que se puede juzgar a un presidente en ejercicio por un acto distinto a aquel que explícitamente se señala en el artículo que les he leído vamos a suponer que eso fuera si así fuera tendrían que haberlo llamado le he dicho cuáles son los cargos darle tiempo y modo suficiente para que él se defienda porque el artículo octavo inciso segundo del pacto de San José de Costa Rica tiene las siguientes garantías toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal lo de la corte interamericana en cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier orden tiempo y modo suficientes la pregunta es tres días son tiempo y modo suficiente para defenderse de una acusación que se ha por hechos que se han suscitado hace 15 años no por cierto que no que cosa dice la comisión interamericana de derechos humanos y por eso es que les digo que aquí se está desnaturalizando el proceso en principio la comisión estima que si se sigue un procedimiento de estos de vacancia de vacancia por mal desempeño o llámenle ustedes por incapacidad moral supondría una notoria desnaturalización del juicio político y lo haría equiparable a la censura parlamentaria del presidente lo que podría entenderse incompatible con el régimen presidencial e incluso el presidencial parlamentarizado donde el presidente carece de responsabilidad política y esta puede exigirse a otros altos funcionarios así la comisión considera importante que la corte puede evaluar a la luz de los mencionados instrumentos los riesgos de causales tales como mal desempeño del cargo y nosotros podríamos decir vacancia por incapacidad moral que es un concepto con el derecho se conoce como indeterminado como no preciso y que en consecuencia acepta cualquier cantidad de interpretaciones y cualquier cantidad de definiciones y señala además tomando en cuenta que podría entenderse como la existencia de alguna grave conducta funcional o personal del presidente que sin llegar a constituir un delito supondría actos o conductas moralmente reprobables o que atenden contra el decoro y menoscabe severamente la dignidad que corresponde a tan algo cargo esto la CIDH lo considera inaceptable y es inaceptable en consecuencia para nosotros porque nosotros somos signatarios del pacto de San José de Costa Rica cualquiera sea la posición que tengamos presidentes de la república jueces supremos o parlamentarios de la nación el hecho de que en los últimos años se hayan dado este tipo de juicios políticos para la institución del presidente en varios países latinoamericanos podría estar significando que la continuidad en el cargo presidencial para el que fue elegido por el voto popular para un periodo de gobierno de duración predeterminada llegaría a depender de que mantenga una mayoría parlamentaria favorable o de que la oposición no logra aglutinar una mayoría calificada de votos en su contra para aprobar su destitución sin que importe demasiado la causa pregunta reitero sin que importe demasiado la causa y eso es lo que está pasando ahora ¿importa la causa? una manito en el pecho todos yo también ¿podemos decir que no mentimos alguna vez? porque ustedes están partiendo del presupuesto que ha mentido pero para asegurarse que ha mentido y para sobre eso ponerle una pena primero tienen que haberlo demostrado tienen que haber pasado por el procedimiento porque ustedes están saltando directamente de la afirmación a la sanción sin embargo en la propia moción que tenemos a la vista y de la que estamos discutiendo dice que los documentos enviados a la comisión investigadora por el señor fulano de tal ponen en evidencia la falta de la verdad de las declaraciones del presidente etcétera etcétera muy bien ponen en evidencia ¿qué cosa quiere decir ponen en evidencia? que ustedes han tomado como base lo que alguien ha dicho y lo han aceptado como verdad ¿y qué les parece si yo mañana digo de ustedes cualquier cosa la aceptamos como verdad y al día siguiente lo fusilamos moralmente? pero si yo nunca dije eso ¿pero quién dice que yo quise decir eso? ¿no tengo derecho a equivocarme? ¿no tengo derecho a olvidarme de las cosas que pasaron hace 12 años? ¿se dan ustedes cuenta? como primero tienen que llegar al presupuesto básico que es que el señor mintió para después aplicarle la sanción que corresponda si es que acaso correspondiera no se pueden saltar los pasos en el derecho no se pueden saltar los pasos en la lógica eso le hace daño al Perú y le hace daño y le hará daño a la conciencia de ustedes si no actúan en consecuencia por otro lado se le dice que tiene que tener en el caso de una acusación plazo razonable ¿ustedes creen que un plazo de tres días es un plazo razonable para presentar una defensa? ¿creen que el plazo de tres días es un plazo razonable para discutir hechos? porque aquí no estamos frente a un caso evidente que puede haber sucedido antes supongamos supongamos que en algún país del planeta un presidente se va de su mandato y dice dejo todo de lado váyanse al diablo yo ya no quiero saber nada con esto bueno obviamente ahí hay un caso en el que no queda otra cosa hay un hecho evidente no necesita demostración pero este hecho si necesita demostración necesita demostración previa y el tiempo y modo suficiente para la defensa no se puede dar de manera apresurada nosotros presentamos un escrito antier si no me equivoco porque no se habían acompañado a la moción todos los documentos que se suponía sostenían esta moción pero todos estos documentos que sostenían esta moción eran documentos de tipo probatorio otra vez volvemos a lo mismo si para contestar una demanda ordinaria hay 30 días una sumaria hay 10 días una sumarísima 15 días y para la vacancia de un alcalde el proceso dura 90 días o más porque el proceso de vacancia del presidente va a durar 3 días donde está la razonabilidad las normas tienen que ser razonables Aristote les decía en su libro de la ética nicómaco cuando tú quieras saber si una cosa es derecho aunque no tengas formación jurídica solo tienes que preguntarte es lógico o no es lógico si una cosa no es lógica no es derecho decía Aristóteles entonces la pregunta es es lógico que se le dé este plazo al presidente cuando se le acusa para sancionarlo de la peor manera basándose en hechos que no están demostrados que necesitan demostración es lógico darle 3 días y peor todavía un día y medio y peor todavía declarar como ha pasado hoy día con actos con lo que en el derecho se llama la facta concludentia que efectivamente todavía siguen en esa comisión lavajato hablando sobre los temas que hoy día discutimos respecto al presidente Pedro Pablo Kuczynski porque hoy día en la mañana la comisión lavajato ha convocado a sus miembros para entregarle otros documentos es decir estamos comenzando el juicio y recién entregan los documentos y seguramente algunos los van a utilizar en el debate si es que quieren cometer de verdad la injusticia de declarar la vacancia del presidente de la república hoy en la mañana ¿qué cosa quiere decir esto? primero que sobre el tema hay una discusión en una comisión si hay una discusión en una comisión ¿cómo nos vamos a saltar lo que está discutiendo la comisión para después llegar a una conclusión? ustedes yo tuve el honor el honor porque era mi amigo a pesar de haber sido mi duro adversario durante los años que yo ejercía la vida política de ser abogado uno de los abogados de Javier Díaz Canseco y este congreso no este pero el congreso lo sancionó de una manera dura y después cuando ya había fallecido el propio congreso dijo me equivoqué y lo reivindicó yo les hablo a ustedes queridos amigos eso pasó con uno de los suyos y también con uno de los nuestros porque él estuvo conmigo en todas las luchas por la democracia entonces no se puede decir yo te fusilo y después te pregunto cuáles son tus descargos eso no es derecho eso no es debido proceso y el debido proceso como les digo en este caso es solamente el proceso aunque quieran decir que es el proceso de la vacancia moral no es el de la vacancia moral porque estamos hablando efectivamente de estamos hablando de un tema específico que es si recibió dinero si no recibió dinero si le dio poder a Weffield si no le dio poder a Weffield si las transacciones financieras eran entre privados y también comprendían a los públicos etc 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 en consecuencia de ahí no puede salir la otra conclusión yo quiero leerles el peligro que significa la aplicación de estas cláusulas supuestamente de la vacancia moral quiero leerles lo que dijo nada menos que el presidente de la comisión de constitución de la asamblea o del congreso constituyente llamado democrático en 1993 Carlos Torres y Torres Lara de quien yo fui amigo y después adversario por cierto a partir del golpe de estado pero con quien compartí la cátedra en la universidad de Lima dijo y le dijo a este hemiciclo lo siguiente este inciso el inciso de la vacancia moral permanente ha sido materia de modificación en la constitución de 1979 y ha generado constantes conflictos y tensiones durante el periodo de su aplicación en muchas oportunidades no será esta una de ellas parlamentarios con poca prudencia han amenazado constantemente con la aplicación de este inciso con lo cual generaron permanente inestabilidad en los gobiernos no lo digo yo lo dijo Carlos Torres y Torres Lara este concepto se ha originado dice Carlos en consecuencia por el cambio que se estableció en la constitución de 1979 donde se señaló como se está planteando ahora que por una simple incapacidad moral pueda ser removido el presidente de la república como la incapacidad moral no está precisada puede llegarse a situaciones extremas vamos a llegar a situaciones extremas bueno en imágenes esa es la pregunta la sustentación del abogado del presidente interrumpimos brevemente porque tenemos la confirmación ya de este documento que ha sido ingresado a la comisión de gracias presidenciales la oficina de prensa del ministerio de justicia ha confirmado este trámite iniciado por Alberto Fujimori para la conmutación de su pena va a ser evaluado este documento para ver si se admite a trámite o no se va a analizar el tipo de delitos que se le imputan a Alberto Fujimori para acceder a este beneficio los delitos son contra el cuerpo y la salud homicidio calificado lesiones graves y secuestro agravado en tanto estamos también tratando de confirmar reconfirmar otra información que tendría que ver con el resultado precisamente de la junta médica que habría evaluado Alberto Fujimori y habría recomendado el indulto para el exmandatario en imágenes Kenji Fujimori estamos por confirmar esa información regresamos en breve ha señalado los peligros de esta interpretación pero donde si se falta el debido proceso y ya no solamente a moverlo del proceso predeterminado por la ley es cuando ya se decidió el voto antes de escucharlo al acusado y antes de escuchar a su abogado y pónganse ustedes una mano en el pecho todos no habían decidido ya acusar al presidente Kuczynski en algún momento antes de este acto espero que hoy día estemos reflexionando a la luz de las circunstancias porque el Perú nos los está exigiendo pero el juicio el debido proceso no solamente exige que se deje hablar a las partes ustedes podrían dejarme hablar 500 horas o como habló Albor Landini en una interpelación cuando fue cuando fue ministro de estado 17 horas seguidas y eso no me garantiza el debido proceso no le garantiza al señor presidente el debido proceso no es que el abogado hable y yo esté chateando mirando para otro lado leyendo el periódico y que él hable pues que hable no, no, no ni aún si yo lo entendiera el debido proceso es exigirle a las personas que tengan la mente abierta para escuchar y el entendimiento presto a comprender razones y argumentos ese es el verdadero debido proceso el debido proceso necesita que haya prueba si van a decir que PPK es inmoral por tal hecho primero tienen que definir si tal hecho existió el señor Sepúlveda ha dicho en todos los idiomas que él era el que gestaba y quiero leer aquí el artículo 126 de la constitución de 1993 y quiero leerlo y quiero decir lo siguiente los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas esto es lo único que no puede hacer el ministro y por lo cual ustedes pueden vacar al ministro que es caso distinto a lo que sucede en el artículo 192 o perdón 92 si no me equivoco de la constitución o 92 de de la constitución que habla de las incompatibilidades de los congresistas la función de congresista es incompatible etcétera etcétera con todo lo demás que ustedes conocen y son mucho más causales muy bien la única prueba que se podría presentar para vacar al señor Kuczynski es que efectivamente ustedes encontraran que él ha realizado un acto no para que la vacaran sino para que fuese al artículo que se discutiera esto en la comisión del caso sería que efectivamente él hubiera gestado o hubiera ayudado o hubiera tramitado algo a favor de alguien pero las pruebas que tenemos todas dicen lo contrario él ha leído los contratos que han habido entre privados ¿quiénes lo firmaron? ¿lo firmó él? hay una sola firma del señor Kuczynski en esos documentos o son las firmas del señor Sepúlveda alguien ha dicho tiene que presentar de todas maneras el documento donde él le cede al señor Gerardo Sepúlveda la administración de la empresa no señor no señor ¿por qué? porque eso no es exigible en la legislación ni del Perú ni de los Estados Unidos pero especialmente en la legislación de los Estados Unidos donde funciona mucho por el tema de las costumbres y en consecuencia él no gestó la única causal sería que gestó y el único documento que pueden exhibir como prueba de cargo es que él procuró esos actos y se ha demostrado que no procuró lo contrario es decir presente usted este documento y el señor Kuczynski dice que no existe es lo contrario es la prueba diabólica es decir pruebe usted lo que no existe pero ¿cómo voy a probar lo que no existe? si yo digo que no existe por eso es que desde que hay códigos procesales en el mundo la carga de la prueba le corresponde al que afirma algo ¿quién está afirmando que el señor Kuczynski hizo una cosa indebida? el que lo afirme que traiga el documento y diga acá está la firma del señor Kuczynski la carga de la prueba le corresponde al que afirma algo ¿quién está afirmando que el señor Kuczynski hizo una cosa indebida? el que lo afirme que traiga el documento y diga acá está la firma del señor Kuczynski gestionando un contrato en donde efectivamente beneficia a esa empresa o a cualquier otra no importara que no fuera Welfare cualquiera y eso no hay la prueba diabólica fue superada en el mundo del derecho hace 300 años ¿vamos a volver a la prueba diabólica hoy día en el Congreso de la República del Perú en el año 2017? ¿vamos a regresar a eso? no se ha demostrado en consecuencia que PPK habría mentido no se han hecho peritajes no se ha consultado con los expertos en transacciones financieras internacionales no se ha investigado acerca de cuál es el trabajo que desarrollan y cuáles son los momentos en que estos despliegan su labor y si el Estado entra en esta etapa o ya es cosa solo de particulares han citado a la Comisión Lava Jato a que atestigua el señor Gerardo Sepúlveda deberían de convocar también al banco de crédito porque también fue parte de esa transacción ¿lo han hecho? entonces si no lo han hecho si no han hecho todo esto ¿cómo pueden determinar que si los hechos no conducen a ese resultado el señor puede ser culpable? eso no puede ser la gente miren había un autor antiquísimo en el derecho penal que era Lombrosio y Lombrosio decía hay gente que tiene cara de delincuente y los metían a la cárcel porque tiene cara de delincuente naturalmente a la gente no la puedes meter a la cárcel porque tiene cara de delincuente sino porque lo firman pero encima todavía ¿qué es peor? el señor PPK tiene cara de un abuelito bondadoso y encima todavía los quieren meter a la cárcel y adicionalmente quieren fusilarlo por incapacidad moral permanente la verdad la verdad la verdad que eso esas teorías en el derecho penal están superadas hace muchísimos años muchísimos años y nosotros no vamos a regresarnos ¿verdad? hacia atrás miren aquí hay una cantidad de nulidades cantidad de nulidades que no han sido cometidas o llevadas a cabo a drede miren yo no pienso eso se pueden haber equivocado pero yo no pienso eso pero sí digo que cuando ayer le consulté al presidente Pedro Pablo Kuczynski vamos a alegar esto y me dijo no vamos a discutir sobre el tema de la vacancia porque yo tengo la frente alta y tengo mi honor en juego y por eso es que ahora hemos venido no nos hemos refugiado para no venir no nos hemos corrido para salir de este debate sino que hemos venido a decirle a la representación nacional de qué se trata esta denuncia vamos a referirnos a esta denuncia el señor Kuczynski no recibió aportes para su campaña y dijo la verdad dijo que él no había sido contratado por y todos sabemos los abogados sabemos acá perfectamente que las personas jurídicas son distintas de sus miembros distintas de sus miembros y si alguien administra ese administra esa esa sociedad entonces naturalmente es distinta de sus miembros es esa administración no le cae penalmente a ninguna persona de esta naturaleza el señor Sepúlveda en una prueba contundente ha señalado ninguno de los contratos que se han presentado los ha firmado el señor Kuczynski y como parece que alguien cree que esto es una chistera de magia en donde que hay que sacar conejos de la galera a última hora para que todo el mundo diga oh entonces hoy día nos están presentando supuestamente en la comisión Lava Jato unos supuestos documentos que hoy en la mañana le habrían llegado a su presidenta hoy en la mañana ¿dónde están los tres días? ¿dónde está el tiempo que necesita el señor presidente para defenderse? no plin ahorita se los digo ya ahí está soy un trome que bien lo sorprendí pues en el derecho no se trata de sorpresas en el derecho se trata de analizar evidencias con capacidades que la gente se defienda el señor Kuczynski nunca le mintió al estado peruano obran en el expediente y en el en el en Lava Jato me imagino yo pero obran en la SUNAT las declaraciones juradas del señor presidente Kuczynski de los años 2004 2005 2006 y 2007 cualquiera las puede ver hasta el año pasado y constan en los archivos seguramente del gobierno americano las declaraciones juradas de la empresa Westfield y en las declaraciones juradas de la empresa Westfield se declaran las operaciones que esa empresa hizo y en las declaraciones del señor Kuczynski se declaran los dividendos que él recibió de la empresa Westfield donde esté el engaño que me haya olvidado en ese momento me haya sentido atarantado en ese momento y haya dicho tal cosa y que eventualmente puedo no haber recordado lo que yo tenía y que lo tenía declarado públicamente y que en consecuencia es una verdad oficial no haya coincidido en ese momento con lo cierto es acaso una causal de incapacidad moral permanente si yo lo he declarado al Estado lo puede mirar cualquiera y si lo puede mirar cualquiera a quien estoy engañando es decir realmente tendría que ser verdaderamente de muy pocas luces y nosotros podemos decir cualquier cosa de Pedro Pablo Kuczynski pero no podemos decir que no tiene luces o que es tonto eso no podemos decir y eso no se le puede en consecuencia decir yo declaré todo yo declaré los impuestos en el Perú y en el extranjero declaré las utilidades declaré todo lo que había hecho y después me dicen que he mentido puede ser que no me acuerde puede ser que no me acuerde vamos a suponer que en algún momento de la historia de algún país africano un funcionario de un gobierno le empieza a poner a los comandantes generales del ejército de la marina de lo que fuera de su país un millón de dólares en cada cuenta porque han sido nombrados comandantes generales y ellos no saben que eso sucedió bueno no saben pues efectivamente no supieron pero en este caso él declaró dijo hizo un acto de voluntad la ley no le prohíbe ser accionista él delegó la gestión no existe ninguna prueba en contrario Gerardo Sepúlveda dice en esta entrevista es un hecho que Pedro Pablo Kuczynski no conoció en su oportunidad los contratos que yo suscribí con Odebrecht cuando él era ministro de economía y luego primer ministro yo firmé el contrato Kuczynski creo que efectivamente lo ha visto recién ahora el propio Odebrecht ha dicho en esa carta que ni siquiera sabía que era de PPK la empresa Westfield y la contratación de dichos servicios dice el propio Odebrecht ha sido gestionada por ellos pero además intervino en esa operación el banco de crédito intervino el banco de crédito que es una institución a la que ni siquiera se le ha convocado ninguna investigación ¿por qué no se le ha convocado ninguna investigación? porque no hay nada raro porque las cosas entre privados se resuelven entre privados eso no es de aquí para atrás es de aquí para adelante es para conseguir eventualmente los fondos para que se haga una obra que ya se acordó en consecuencia no mintió no ocultó aquí están todas sus declaraciones juradas de los años 2004 a 2007 y todas las demás están todas las declaraciones juradas de Westfield PPK declaró todas sus rentas incluidas las utilidades que le estaban cuestionando dijo la verdad entonces ¿de qué mentira hablamos? ¿de que no recuerdo algo que pasó hace tantos años? ¿quién acá puede decir con exactitud que recuerda lo que pasó hace 10 o 12 años? ¿dónde estábamos hace 10 o 12 años alguno de nosotros? no sabemos no podríamos afirmarlo con seguridad y si nos lo preguntan diríamos de repente una inexactitud pero eso no es dolo todos nosotros o la mayor parte de nosotros tiene un fondo de pensiones y a fin de año ustedes también que son parlamentarios les llega su reporte con todo lo que son las inversiones que se han hecho en ese fondo algunos de ustedes las leen son como 87 inversiones o 124 inversiones que se hicieron leen si compraron bonos del Estado peruano o si no compraron bonos del Estado peruano o si invirtieron en determinadas en determinadas empresas incluso Odebrecht que eventualmente no estaba proscrita ni en el 2004 ni en el 2005 ni en el 2006 ni en el 2007 tanto así que en este Congreso se votó a favor de aumentar el contrato que había sido fijado originalmente para la IRSA en cuatrocientos y pico millones a cuatro mil novecientos millones a cuatro mil novecientos millones muy bien se aumentó eso y no en el periodo en el que el señor Kuczynski fue ministro en el periodo del doctor García y sin embargo la gente seguía tratando con Odebrecht porque yo no tengo por qué saber que esa empresa es una empresa corrupta no tengo se iban donde un abogado que le pedían un informe hay dos clases de abogados los que responden el caso y eventualmente los que ayudan por cierto a fraguar la mentira no me estoy refiriendo a los segundos me estoy refiriendo a los primeros oye mira tengo este problema laboral tú me puedes ayudar sí como no encantado con todo gusto ¿por qué? porque Odebrecht no era una empresa que estaba en el index de las empresas corruptas no era hoy día nos estamos enterando de eso muy bien ya ha dicho el señor presidente que de los periodos dos mil cuatro a dos mil siete la suma de los siete depósitos de Odebrecht a Westfield Capital fue de setecientos ochenta y dos mil doscientos siete dólares pero el total de ingresos de Westfield Capital en esos años fue ocho millones doscientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y uno o sea el nueve punto cuatro por ciento de sus ingresos no es que él dependiera de eso y que tuviera que estar atento si yo tengo un solo cliente y no me paga a fin de año naturalmente puede ser que me preocupe pero si no representa una importante parte de mi cartera y encima yo no estoy en la gestión de la empresa ¿por qué tendría que estar tan atento a esta situación? En el materia del trasvase los depósitos de Odebrecht que es el único que podemos discutir si quisiéramos discutir violando el procedimiento predeterminado por la ley lo que dice esta acusación constitucional porque nadie ha hablado de lo otro si quisiéramos discutir esto yo les digo que durante esos años el depósito de Odebrecht fueron 64 mil 627 y los ingresos de Westfield en esos años fueron 8 millones 246 mil ¿de cuánto estamos hablando? del 0.7% o sea del 7 por mil nadie puede decir que alguien que encima no está en la gestión de la empresa tiene que estar súper atento al 0.7% de los ingresos que le han entrado como dividendos sin hacer nada porque él no ha gestado el que el que tiene dividendos ustedes deben de tener acciones todos en alguna empresa por muy pequeña que sea pero yo espero que ahora que están en el congreso no las están gestionando pero a fin de año viene el gerente y le dice de las actividades que hemos tenido acá está el depósito y se los deposita en su cuenta ustedes no preguntan no los gestionaron ese hecho resulta resulta eventualmente impropio para poder hacer una acusación de esta naturaleza porque cuando llegan y me apuntan los miembros de mi estudio cuando llegan las utilidades uno no sabe de dónde llegan las utilidades de la empresa le llegan las utilidades y uno las incorpora a su patrimonio y eso es lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski y las declaró a ver vamos a ver otro tema que se ha discutido acá es que no se le puede creer al presidente de la república cuando dice que había una muralla y que él no sabía lo que hacían las otras personas eso es moneda corriente corriente en el mercado financiero moneda común en este tipo de actividades pues muy bien tenemos una cantidad de ejemplos sobre este caso y yo estoy seguro que ustedes lo recordarán y lo recordarán bien cuántos abogados con estudios con estudios salieron de su despacho y se dedicaron efectivamente a la actividad parlamentaria no se metieron en los alegatos o en las cosas que habían en su estudio y regresaron a su estudio y efectivamente siguieron ejerciendo su trabajo cuántos muchos de esos seguramente contrataron con el estado yo tengo amigos que han sido abogados en todos los periodos y en todos los regímenes y abogados de primerísimo orden abogados que fueron fujimoristas y que fueron ministros como Fernando de Traseñiz como Alberto Bustamante que fue compañero mío de la universidad tengo abogados como Rosario Fernández Figueroa que es una magnífica abogada y de la que nadie puede decir una palabra y que siguieron ejerciendo ¿por qué? porque la actividad política es una actividad absolutamente transitoria ¿qué hace la persona? termina su actividad política y vuelve a su actividad profesional en consecuencia no se puede sostener otra cosa de que ellos también sabían todos sabían no y que hay congresistas accionistas que reciben utilidades y que no saben también hay no se le puede exigir además a una persona que conozca lo que no debe de saber ustedes le están pidiendo al presidente Kuczynski que haga o que tiene que haber hecho aquello que exactamente está prohibido hacer por el artículo 126 que es gestar o intervenir en los negocios de las personas entonces no le pueden pedir que que haga lo que no debe hacer y él está diciendo yo no lo he hecho y no hay una prueba en contrario que diga que lo ha hecho al contrario ni ha gestado ni ha intervenido y respecto a este tema de la muralla yo voy a ponerles algunos ejemplos y se los voy a poner a guisa de ejemplos con la mayor con el mayor espíritu reflexivo no se los voy a poner con espíritu indicativo acusador si hay algo que yo soy lo tengo claro es que yo soy abogado defensor y no soy fiscal pero lo que quiero decirles es lo siguiente y en ese sentido durante nueve años en el Perú hubo un periodo triste donde se asesinó a personas donde efectivamente se pagaron indemnizaciones por ejemplo a un asesor presidencial por 15 millones de dólares donde las leyes se hacían en la escuelita del CIN donde las sentencias se dictaban en otro lado y que cosa interrumpimos brevemente esa desinformación también importante que necesitamos dar a conocer se ha pronunciado el ministerio de justicia en torno a un informe médico que habría sido firmado por los integrantes de la junta médica tras evaluar Alberto Fujimori y que en redes sociales está circulando como la recomendación que se hace a la junta precisamente de gracias presidenciales para otorgarle el indulto al exmandatario el ministerio de justicia dice el informe médico no está en el ministerio de justicia ni en la comisión de gracias presidenciales por lo tanto dicho documento que circula en redes no existe para el sector y vemos eso sí lo que sí es de alguna manera verificable es la inquietud por lo pronto del menor de los hijos de Alberto Fujimori Kenji Fujimori quien está en imágenes atendiendo cada instante el teléfono vamos a continuar precisamente con los descargos del abogado del presidente de la república Alberto Borea vamos a seguir informando más adelante ante una nueva noticia lo firmó mi ministro Enrique Cornejo pero eso lo hizo los señores fulano y sultano yo no sabía nada ellos han traicionado y lo mismo dijo en el caso narcoindultos yo no sabía nada pero eso lo firmó él inclusive entonces es posible que exista esta muralla en todo tipo de actividades y no solamente en esta actividad ganar dinero recibir dinero por dividendos no es igual ni a coima ni a corrupción ¿qué interés tendría Odebrecht de esculpar a Pedro Pablo Kuczynski si ha acusado a todo el mundo? o sea va a escoger solo del mundo entero de todos los presidentes a los cuales ha sindicado a Pedro Pablo Kuczynski para decir nunca tuvimos nunca supe yo que la relación con Westfield era una relación con Pedro Pablo Kuczynski va a escoger solamente a esa persona para decir eso eso no tiene ninguna lógica ellos mismos han dicho que las relaciones con Westfield provenían de sus operaciones legales o sea que tampoco los acusadores a que tanto crédito se les da el día de hoy tuvieron en este tema un gesto de acusación para con el presidente del Perú entonces hay que aplicar en este tema de la muralla también los criterios de igualdad si la muralla vale para unos para que no supieran lo que pasó durante esos nueve años donde se cometió tal cantidad de atrocidades entonces ¿por qué no va a valer para otros? en un caso mucho más pequeño que no tienen ni siquiera parangón con todo lo que pasó el principio de igualdad ante la ley es un principio fundamental del derecho y de la vida de los seres humanos yo les invoco a que ustedes utilicen ese parámetro de igualdad y que efectivamente entiendan que no hay lugar ni espacio para las hipérboles en un juicio de incapacidad moral vamos a suponer que se produjo una inexactitud o si quieren ustedes otra vez recurriendo a Cornejo y a su trapecismo intelectual una mentira de parte de PPK hace 15 días o hace un mes o a lo que fuera ¿qué cosa es eso? eso es un pecado venial porque si estamos refiriéndonos a la mentira estamos refiriéndonos al pecado venial si estamos refiriéndonos a que el señor se enriqueció con esos contratos vamos a discutirlo en la comisión que corresponde y después volvemos una vez que estemos seguros de que eso sucedió así pero si solamente estamos discutiendo sobre que mintió ese es un pecado venial y los que son católicos como yo o cristianos como yo un pecado venial lo podemos convertir en un sacrilegio ese es el tema porque lo que ustedes están diciendo es que aquí se ha producido un sacrilegio contra la república y que en consecuencia merece irse al décimo infierno de antes y eso como dicen no es verdad tampoco tampoco pues no entonces ese es el caso ese es el caso estoy señor presidente tratando de acortar y por eso estoy sacando hojas rápidamente para no agotar la paciencia de los señores parlamentarios se ha dicho que ha habido tres casos en los cuales se ha discutido la incapacidad moral en la historia del Perú y ya los estudiosos entre ellos García Chávarri han demostrado que eso no es verdad que ha habido un solo caso y ese caso se produjo después de que esa persona que ejercía el poder se fue del país y en consecuencia una vacancia rapidísima podía ser aconsejable en ese momento porque en el Perú había una situación de anarquía de acefalía del poder y en consecuencia no se podía esperar porque no se puede dejar al país en la anarquía entonces podría tener sentido que en ese momento se hubiera tomado una determinación de inmediato pero hoy día no pasa eso hoy día hay un presidente en ejercicio hay un parlamento en funciones hay dos vicepresidentes que están acá presentes por cierto esperando que ustedes no cometan una situación indebida y que en consecuencia dejemos al Perú una situación más difícil todavía de la que en este momento está puesto solo por el hecho de esta discusión entonces no es verdad que hayan habido tres casos de incapacidad moral si incapacidad moral es lo que se dice del señor Kuczynski cuánta incapacidad moral hay en todos quienes presentaron una mentira por escrito en su hoja de vida para ser elegidos al Congreso cuánta y ustedes los van a mandar también al décimo infierno de antes porque gracias a eso fueron elegidos parlamentarios porque posiblemente la gente ha pensado Pedro López mira tiene estudios de derecho en la universidad a las peruanas y maestría en la católica caramba que bien este es un tipo preparado yo voy a votar por él muy bien sin embargo no fue cierto no interesa la verdad del tema la verdad del tema y yo en fin no estoy aquí para darles consejos a nadie pero ese es un tema que debería de ser verdaderamente revisado ese tema de la hoja de vida verdaderamente revisado porque al final de cuentas ese no es el caso pero se les pasó no se dieron cuenta y pusieron que habían llegado hasta estudios universitarios cuando se quedaron en segundo año y después viene el jurado y le dice no mintieron y al fiscal para que los denuncie por delito por falsedad pública ustedes merecen eso por ese hecho ese es el caso ese es un caso mucho menor es una expresión oral del presidente de la república hay que aplicar los criterios que también son del derecho constitucional de proporcionalidad y razonabilidad proporcionalidad eso sucede en cualquier parte en donde alguien juzga no es verdad hasta en un árbitro de fútbol si alguien lo empuja a un jugador en la disputa de la pelota no lo expulsa cobra faul le llama la atención ni siquiera le saca la tarjeta amarilla ¿qué es lo que está haciendo? está ejerciendo la proporcionalidad está ejerciendo la razonabilidad y eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora y eso a ustedes los convoco a que hagan en este parlamento en este caso ¿cuáles son las consecuencias que nos deja eventualmente una vacancia? nos deja un caos nos deja un desorden ya el país está viviendo una zozobra por el solo hecho de que estemos debatiendo acá este tema está viviendo una zozobra y todos nosotros lo sabemos porque somos gente que está en la actividad pública ¿qué va a venir luego? ¿se va a paralizar el país? ¿cuántos meses vamos a quedar paralizados? van a tener que venir elecciones generales van a tener que entrar ustedes en campaña todos y entonces después de que entren en campaña ¿cuántos meses dura la campaña? y las campañas son alteradoras alteradoras de la tranquilidad ¿por qué? porque cuando hay campaña siempre se tienden los candidatos a distanciar unos de otros para que el pueblo distinga entre un caso y otro caso cuando estamos en época normal al contrario y eso me ha pasado a mí con muchos parlamentarios primero cuando fui diputado y luego cuando fui senador después de la campaña nos uníamos y decíamos bueno pasó la campaña vamos a tratar de construir y nos poníamos de acuerdo en hacer ley entonces las campañas siempre son alteradoras entonces vamos a meter al país en otra alteración venimos creciendo a pesar de todos estos problemas de todas estas discusiones de todos estos debates de todo lo que ha pasado en los últimos años venimos creciendo desde que se restableció la democracia ¿qué queremos ahora entonces? ¿inseguridad? ¿qué queremos entonces? ¿otra vez que el Perú vuelva a tener menos recursos económicos para que la gente tenga que volver a no sé a rascar la olla? hay un tema que es fundamental en el derecho constitucional y especialmente en la política en el derecho político hay que tener siempre hay que estar siempre atento a las consecuencias los abogados podríamos decir fiat justitia et pereat mundi como dice y recuerda siempre mi querido y gran tribuno Javier Bayerriestra ¿qué dice? hágase la justicia y que se caiga el mundo no me importa el problema es aquí ni se haría justicia pero se caería el mundo o sea ustedes estarían haciendo injusticia y haciendo que el mundo se caiga es decir las dos de las peores cosas porque hay que tener siempre consecuencialismo en el derecho político siempre hay que tener consecuencialismo y ese consecuencialismo es fundamental en su determinación el día de hoy ¿qué va a quedar después del voto de hoy? ¿un desorden de los mil diagos? ¿una zozobra en el Perú? ¿el engrandecimiento de los enconos? yo naturalmente espero que eso no suceda no apreten el botón rojo de la guerra nuclear no sirve no vale hay que tener mucho cuidado por mucho poder que se tenga en cómo este se administra porque los efectos pueden ser muy malos para la nación y yo espero que ustedes no lo metan al Perú en esa situación sobre todo como consecuencia de un juicio que no es el que corresponde y que en consecuencia han violado el procedimiento predeterminado por la ley y además el debido proceso además que por sí solo serían suficientes para anular todo pero no estamos discutiendo eso estamos discutiendo en términos políticos estamos conversando en términos políticos en este punto tenemos que volver al orden y tenemos que volver ya yo espero que esta tarde cuando ustedes voten y también parece apresurado este procedimiento pero no importa si votan voten a favor de la tranquilidad para el Perú yo hago una invocación un parlamentario un hombre de Estado y ustedes tienen que ser hombres de Estado tiene que tener prudencia templanza y moderación y hay que proceder con templanza y moderación no hay que proceder con ensañamiento no hay que proceder con ensañamiento menos con ensañamiento con una persona que a los años que tenía se planteó como candidato para servir al país durante toda esta época no hay que ensañarse con esa persona no hay que ceder a la tentación de notoriedad Roberto Ramírez del Villar que se sentaba junto a mí en el lado de atrás de esa bancada siempre me decía cuando fui diputado a los 33 años ya hace muchísimo ¿no es verdad? me decía distingue siempre entre el notorio y el notable claro si nosotros hacemos tal cosa mañana vamos a salir en todos los titulares seremos notorios pero nunca seremos notables y yo lo que aspiro para el Congreso de mi República es que ustedes sean notables yo lo que aspiro para mi Congreso del país es que ustedes trasciendan la vanidad del poder que es tan grande y los políticos lo sabemos que trasciendan eso y que en consecuencia efectivamente vayan renunciando a la notoriedad para llevar la tarea del pueblo y evitar las exageraciones para evitar los ensañamientos para evitar las zozobras que se le puede dar al país les invoco coraje les invoco coraje sobre todo a aquellos que originalmente pensaron hay que vacar al presidente de la República por esto porque hay que tener coraje para cambiar a veces porque hay que darse cuenta de que uno pudo proceder por el calor de la política hay un lindo libro de John Kennedy que se llama Perfiles de Coraje donde hay ocho personajes que él dice cambiaron la historia de los Estados Unidos ¿por qué? porque se atrevieron a ir contra la corriente porque se atrevieron a decir mi conciencia me manda esto y en consecuencia yo tengo que transmitirle a mi país esto que mi conciencia me manda no puedo ceder a la tentación de la notoriedad no puedo seguir la corriente porque los políticos somos dirigentes no somos dirigidos estamos para trazar la línea no para que nos las tracen desde ningún medio ni de ningún canal yo quiero decirles no vacar no es igual a no investigar y el presidente de la República lo ha dicho con toda claridad no vacar no es igual a no investigar sigan investigando y aquí tienen ustedes gente que tiene experiencia investigadora investiguen pregunten todo lo que quieran pero háganlo dentro de un debido proceso convoquen a los testigos pidan pruebas escritas nosotros estaremos dispuestos siempre a esa investigación ustedes dirán sí pero ¿por qué no fue entonces a la comisión? porque la interpretación constitucional que muchos profesores tienen es que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por esos delitos a los cuales mencioné y en consecuencia si no puede ser acusado sino sobre esos delitos entonces no tiene ningún sentido investigarlo sobre esos hechos no es verdad de los cuales ni siquiera se le va a poder acusar entonces se hizo esa consulta y la consulta dijo eso pero más allá de lo que digan los juristas estamos en esto en un momento político y el momento político dice vamos a la comisión Lava Jato y el presidente dice vamos a la comisión Lava Jato no solamente dice vamos a la comisión Lava Jato sino que dice además yo abro mis cuentas bancarias en el Perú y en el extranjero yo los invito o nos me invito yo con todos ustedes a que abramos todos nuestras cuentas corrientes bancarias en el Perú y en el extranjero el que actúa políticamente y que cree que puede tirar la primera piedra entonces que abra sus cuentas y que diga efectivamente yo hago eso yo le debo plata al Estado de mala manera no le he pagado lo que le debo ya sea un sol o 500 millones muy bien enséñame tus cuentas enséñame tus deudas muy bien este presidente este presidente está diciendo yo abro mis cuentas investíguen pero no lo vaquen ahorita si después de ese procedimiento Marco ustedes llegan a la conclusión de que este hombre es culpable crucifíquenlo pero no lo crucifiquen antes y yo se los pido a ustedes especialmente porque aquí tenemos que seguir este hermoso discurso de Burke que era diputado del Congreso inglés el Parlamento no es un Congreso de Embajadores que defienden intereses distintos y hostiles intereses que cada uno de sus miembros debe sostener como agente y abogado contra otros agentes y abogados sino una asamblea deliberante de una nación con un solo interés el de la totalidad donde deben de guiar no los intereses y prejuicios locales sino el bien general que resulta de la razón general del todo elegís un diputado y esto cabe para cada uno de ustedes y para cada una de sus circuncripciones y para cada uno de sus partidos elegís un diputado pero cuando lo habéis escogido no es ya el diputado por Bristol no es el diputado por Norwich no es el diputado por Norfolk no es el diputado por Sussex es el diputado de la República el diputado de la Nación y en consecuencia tampoco es el diputado ni del partido aprista ni de Acción Popular ni de la izquierda la nueva izquierda o el nuevo Perú ni del Frente Amplio ni de Alianza para el Progreso ni de Peruanos por el Cambio ni de Fuerza Popular no es ya la persona que puede recibir por Whatsapp las instrucciones para votar no es la persona que va a resolver de acuerdo a su conciencia porque ya es un miembro del Parlamento ya ese examen de conciencia los invito especialmente los invito a los más jóvenes pero a los que recién han llegado también al Parlamento a que vivan un Parlamento pleno a que vivan un Parlamento completo lleno de vivencias como esta seguramente en donde ustedes imaginaron que iban a decidir los grandes temas de la República con bien y en consecuencia los invito a que todos nos empinemos sobre nuestras naturales debilidades sobre nuestros naturales impulsos iniciales y que efectivamente ya que somos seres humanos respetemos el deber cuando representamos al pueblo de estar por encima de esas debilidades porque tenemos que sacar lo mejor de nosotros aquí por aquí pasaron inmensos personajes yo he visto como hablaba Fernando Belahunde en el Senado cuando era senador vitalicio y creo que es una institución pero en fin no estoy aquí como político sino como jurista que debe restablecerse y yo le escuchaba cuando hablaba sobre la guerra del Ecuador cuando venía en las grandes oportunidades por cierto he escuchado y he sido senador con Luis Alberto Sánchez con Javier Valle Riestra con Jorge Lozada Estambul y con Roberto Ramírez del Villar con Mario Polar con todos ellos con Jorge del Prado con Rolando Breña que así de chiquito es un hombre sumamente perspicaz con el Negro Barrera con todos ellos he sido diputado he sido diputado con muchos o no con muchos pero con varios de los que están acá y nos hemos peleado mucho pero siempre ha habido acá efectivamente un espíritu interesante y yo les hago una invocación una invocación especial a quienes juntos hicimos la lucha para que no se perpetuara un gobierno que nosotros calificábamos de dictatorial estos son los planiones del referente esta es la historia del Perú esta es la historia de quienes no nos dejamos arredrar porque se decía que ahí había una democracia cuando vivíamos un golpe y salimos a pedirle a los jóvenes y a los ciudadanos que nos ayudaran y nos hicieron la vida imposible y a cuadritos imaginaron en este mismo hemiciclo una ley para decir que después de que habíamos recogido el 10% de las firmas de un país en el momento de un gobierno duro ya no bastaban el 10% de las firmas sino que se necesitaba además que hubiera el 40% de congresistas es decir cada vez que nosotros llegábamos a la meta nos la hacían más imposible ustedes saben eso Justiniano sabe eso tú también sabes eso Manuel tú también mi querido tocayo Alberto y muchos de ustedes incluso quienes hoy están en la bancada de fuerza popular seguramente también participaron en esta gesta porque los hombres pueden cambiar y las ideas pueden cambiar pero participamos para defender la libertad yo les pido que hoy día firmen el referéndum el gran referéndum del país el referéndum de la serenidad el referéndum de la verdad el referéndum de la proporcionalidad el referéndum de la decencia ya nadie se acuerda de los congresistas malos y si se acuerdan es para ponerlos como malos ejemplos quien se acuerda de Ciura quien se acuerda de la Raviur quien se acuerda de González ¿cómo se llamaba? de Chachacó ¿y la Torre? Manuela Torre quien se acuerda de esos parlamentarios que se prestaron a todo eso pero quien no se acuerda de Luis Alberto Sánchez de Valle Riestra de Diezcanseco de Townsend de Prealé de Ramírez de Villar de Polar ¿quién no se acuerda de ellos? de Galvez de Porras de esos nos acordamos yo quiero acordarme de ustedes con esos nombres y con esos apellidos y que en sus tierras muy bien más información acerca repetimos de este documento que viene circulando y que daría cuenta de la recomendación de los integrantes de la Junta Médica a la Comisión de Gracias Presidenciales sobre el otorgarle el indulto al exmandatario Alberto Fujimori el congresista del oficialismo Gilbert Violeta se ha pronunciado dice el presidente y el Ministerio de Justicia nos acaban de confirmar que dichos documentos no están en trámite ante el Ministerio y que esta supuesta solicitud de indulto no está en la agenda del gobierno sencillamente y lo ponen altas no existe y lo adjunta con un hashtag no al psico social vamos a continuar con esta sesión en el hemiciclo cuando son las 11 con 39 que se llevó a cabo precisamente en ese gobierno que copó todos los poderes del Estado que copó el ejecutivo el legislativo y el judicial ¿se acuerdan del camioncito de Curi? seguramente todos ustedes vieron ese Vladivideo ahí si se compraban a los congresistas ahí si se compraba a Milagro Guamán Lucro que se llamaba la chica de Huánuco a Polak Merel y a una serie de personajes de triste recordación esos si fueron comprados pero que se converse para que se cambie el sentido del voto como consecuencia de un acto de conciencia de un examen de conciencia que es lo que el país le necesite eso no es comprar congresistas eso no es comprar congresistas eso es hablar y que es lo que tienen que hacer los políticos hablar conversar intercambiar incluso modificar sus puntos de vista sí señor modificar sus puntos de vista porque para eso venimos al parlamento si no no vengamos al parlamento quédense ustedes en su local de paseo Colón los señores de alianza por el progreso en su local de Persin los compañeros de alfonso Ugarte y señor modificar sus puntos de vista porque para eso venimos al parlamento si no no vengamos al parlamento quédense ustedes en su local de paseo Colón los señores de alianza por el progreso en su local de Persi, los compañeros de Alfonso Ugarte en el local del Partido Aprista, los otros, los amigos de Nuevo Perú en su local, los amigos de Frente Amplio donde siempre se reúnen. Quedémonos todos en esos lugares y simplemente pregúntenos cómo votamos y votamos sin vernos la cara. Eso no es el Congreso. El Congreso es eso. El Congreso es dialogar y convencernos unos a otros. Se dijo, además, todo lo que dijo nuestro joven congresista que la verdad es el asunto que a estas alturas ya no vale la pena refutar. ¿Por qué es tan obvio que no son de recibo esas cosas que dijo? ¿Cómo decir para nosotros, tales de este grupo, no es normal cobrar dinero de la corrupción? Plop, como dice Condorito. Plop. Recuerden lo que pasó. Que no vuelva a pasar. Y hoy día yo veo brotes de que eso no quiere pasar en Fuerza Popular. Yo soy adversario de Fuerza Popular, por cierto. Pero yo sí veo brotes de que hay elementos jóvenes que quieren cambiar eso. Me alegro. Y elementos mayores que también quieren cambiar eso. Me alegro. Y esta es la oportunidad de demostrarlo. Esta es la oportunidad de demostrarlo. En esta moción de vacancia, para finalizar, solamente se puede discutir sobre el tema de la mentira, no sobre lo demás. Y una mentira no equivale a un fusilamiento. Yo quiero, aun cuando se hubiera producido, cosa que tienen que demostrar primero en el otro proceso. Y quiero decirles, quiero invocarlos a que, así como hubo un golpe del Ejecutivo al Legislativo en 1992, no cometan, mediante este acto, un golpe del Legislativo al Ejecutivo. Ninguna de las dos cosas es buena para el Perú. Regresen a sus provincias, regresen donde sus electores y explíquenle eso. Y díganle que ustedes lo hicieron por el Perú. Porque a pesar de todas las diferencias que puedan tener con esta persona, esas diferencias se tramitarán debidamente de acuerdo a los cánones legales que el mundo moderno exige para un debido proceso. Yo le pido a Dios que los invoque a ustedes. Porque yo le pido a Dios todos los días por mi patria. Yo soy un hombre religioso. Yo le pido a Dios todos los días por mi patria. Y hoy día la voz de la patria van a ser ustedes. Que esta noche cuando tenga que orar, igual que muchos, cualquiera sea nuestra profesión cristiana para los que creemos, que cuando tengamos que orar, tengamos que decirle, gracias Señor, porque nos diste hombres con coraje. Que no se dieron a la tentación ni de la vanidad, ni tampoco a la tentación de hacer lo que otros quieren que hagamos aún en contra del mandato de nuestro corazón. Que Dios los ayude y que ayude al Perú. Muchas gracias. Muy bien. Ha culminado entonces la presentación del abogado de presidente Alberto Borea en este mensaje que ha incluido en la primera parte la defensa política y en segunda instancia la defensa técnica. Se retira el presidente de la república de su asiento y según lo que se había anunciado, él iba a cerrar esta presentación. Era lo que se había coordinado y efectivamente está subiendo hasta la mesa directiva. Ocho minutos es lo que se había planteado para que el presidente Pedro Pablo Kuczynski de un mensaje final luego de la presentación de su abogado Alberto Borea. Seguimos en esta.